Hace mucho tiempo Bueno, en realidad no fue hace mucho, en realidad fue un 23 de agosto de 1991 cuando llegó al mercado la nueva consola de Nintendo, que llevaría el nombre de Super NES que le brindó entretenimiento a cientos de personas alrededor del mundo El tiempo pasó, nuevas consolas llegaron y cuando fue momento de la nostalgia, en una mera estrategia por mantenerse a flote Nintendo lanzó primero la Mini NES y ahora en pleno 2017, trae de vuelta a la vida el concepto del Super NES y por supuesto, en versión mini Convertido ahora en un ícono de colección la Super Mini NES llega con un compilado de 21 juegos clásicos de la época dorada de Nintendo Entre los que destacan... Wow, básicamente todos Pero sin lugar a dudas, quienes se llevan las palmas son Star Fox Adventure, Donkey Kong Country, Super Mario Kart Algunas tiendas reportan que el Super Mini NES incluso antes de llegar al mercado ya estaba agotado y otras los están revendiendo Así que pulgares arriba porque la Super NES Mini llegó por tiempo limitado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!